CJNV Hola, soy Jamie Yassari Ábalos Márquez, tengo 14 años y soy la nueva integrante del Comité de Niños y Jóvenes. Y hoy les hablaré de los beneficios que tenemos al tener el hábito de la lectura. Leer no solo ejercitas tu cerebro, también ayuda a que tengas más concentración, mejora tu capacidad de comprensión, activa tu memoria a corte y largo plazo, incluso te ayuda a reducir el estrés y mejora mucho más tu estado de alivio. Leer no es aburrido y como dije anteriormente, te trae muchos beneficios. En la lectura puedes encontrar bastantes historias que puedan llamar tu atención. Hay libros que tratan sobre romance, ciencia ficción, acción, fantasía, misterio, terror, entre muchos otros. Si le diéramos a diario, mejoraríamos las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. Además, daríamos el diálogo y la sana convivencia entre los dos seres humanos. A continuación, yo quiero hablarles de unos libros que yo tengo en casa. Uno es de mi género favorito, es el romance. De romance aquí tengo estos tres. Este que es de Rainbow Rowling. Este es Eleanor y Park, y por aquí tengo estos dos, que me falta uno. Es una trilogía. Uno es Maravilloso Desastre, de Jaime McQuiet, y el otro es Inevitable Desastre. Y el tercero es Un Desastre para Siempre. Por aquí tenemos más libros. Este que es de género infantil, se llama La niña de los cabellos, de Saint Laurent. Este que igual es de romance, se llama Tres veces Tú, de Federico Murcher. Este que es de Ciencia Ficción, de Cinalas, de Muriel Rogers. También es una trilogía. Este que es de Harry Potter, la verdad me gusta muchísimo, se lo recomiendo. Pero son bastantes libros. Este es el de las Reunitías de la Muerte, y son de J.K. Rowling. Este que es de Sergio Twain, de Poderosa. Una chica con el mundo en su mano. Es género juvenil, por así decirlo. Y este, que es el último que tengo, de los que me gustan, que es de Jaime Zabitz, es de poemas. Está muy bueno, la verdad. Les recordamos que aún contamos con vocatorias para que más jóvenes y niños se incluyan a este comité. Si te interesa participar, no dudes en hacerlo. Con esto concluyo. Y más gracias por su atención. Y hasta luego.